Ya transcurrió más de la mitad del calendario escolar y el servicio de transporte escolar tan importante en un municipio con distancias tan extensas como Urao no ha iniciado, lo que perjudica a muchas instituciones educativas, principalmente a la institución educativa Valentina Figueroa. Es una institución que requiere demasiado este servicio ya que tenemos estudiantes de veredas muy lejanas y que en el sector es la única institución que presta el servicio educativo para ellos. Tenemos casos de estudiantes de 50 minutos que les toca en moto o quizás en bicicleta, en lo que puedan, porque vienen de las veredas de Llano Grande, los que conocen saben la distancia que tenemos. Tenemos alrededor de 10 estudiantes desertores porque igual no tienen una moto para prestarle a sus hijos. Bueno, pues esto principalmente nos afecta a nosotros los estudiantes, también nos da el costo de la gasolina, que la cual está muy cara, también a algunos de los estudiantes les va muy mal porque les toca caminar hasta 6 y 7 kilómetros desde la casa hasta acá al colegio. En el calendario escolar faltan alrededor de 15 semanas de clase. Yo pienso que es necesario que sea de forma inmediata este servicio. Pues sí, que ojalá sea lo más pronto posible debido a que hace paso con el tema de la gasolina, pues digamos que lo que se gana a nuestros padres en 8 o 15 días no va a ser lo suficiente. Pese a que la administración municipal firmó el convenio interadministrativo número 311 de 2023 desde el pasado 22 de junio con la empresa Giracom, por un monto de 335 millones 249 mil 780 pesos, dicha empresa no ha contratado el operador y por tanto los estudiantes siguen sin el servicio. Ya la parte administrativa y de gestión que estaba haciendo la administración municipal ya se hizo, ya lo que queda ahora es una conversación entre la EDU y Contraur, que es la empresa que en ese momento se delegó para el tema del transporte escolar. Ya lo que queda es un tema administrativo entre esas dos partes, un ajuste de unos detalles, pero ya el transporte escolar esperemos que comience en la menor brevedad. Esta problemática hizo que por falta de ejecución el municipio no fuera beneficiado con recursos para la vigencia 2023, pues los dineros con los que se va a realizar este contrato son del 2022, donde el transporte escolar tan solo se prestó en los meses de octubre y noviembre. Esperamos una pronta solución a esta problemática, pues los más perjudicados son los estudiantes de nuestro municipio.